Una de las competencias más importantes del país volverá a ser el centro de atención de miles de personas. La carrera Campo Traviesa al Cerro Chirripó será el tercer sábado de febrero. La organización afina los detalles y podría tener participación extranjera. La federación está haciendo esos contactos, eso es un poco lo hemos dejado en manos de ellos que son los más conocedores. También tenemos una corredora internacional que creo que va a estar presente, pero también valorar mucho el trabajo que hace Andrea y la gente acá local, hay mujeres muy competitivas y es bueno, ojalá que venga alguna extranjera para que vea el peso también que tienen nuestros atletas acá en el cantón. 225 atletas estarán tomando parte de la competencia y esperarían más de 100 en los 12 kilómetros. 225 y habrán solo entre 100 y 150 espacios para la 12K, entonces para que lo hagan lo antes posible y de esa manera tengan un espacio asegurado. Tenemos una camiseta como siempre, 5 estrellas, va a ser una camiseta con toda la ruta donde va a estar corriendo y todo, algo muy lindo. Para el lunes, 25 cerrarán con el tradicional encuentro de fútbol. Que cerremos el día lunes con el famoso partido y le vamos a dedicar este año a los amigos de Sitio Gilda con la Máster de Pérez de León, ahora que estamos por acá en este lugar y va a ser algo de cierre muy bonito. La Copa Chirripó está tremendamente con mucha fuerza en este momento, están por clasificar ya los equipos y ese día, el día domingo será a las 6 de la tarde ese gran partido final. Un año más, el Chirripó abre sus puertas a esta gran aventura atlética. ¡Qué guapa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!